El Espíritu Santo 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 Eleonora El Espíritu Santo Ristoro El Espíritu Santo 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 La poesía de esta sede es Fantasma. Tenía en mano una candela accesa, no hablaba, pero era un biglietto, eran los números del 8, 15, 31 y 78. Son precursos de presa al vecino Bangalotto, pero la señora ha dicho, se ha hecho una risada, «Scusadene, señor, ¿por qué ridete?» Y ella, un hombre que yo conocía bien, también de vida, llegaba siempre en retardo, estos números son los que uscían ieri. Adesso quiero hacer una colaboración de Abrogio, porque quiero hacer un recuerdo a una miña carísima amica, Anna Bartiroma, ce la recordamos así, con esta bellísima poesía sobre arte que me ha dedicado tiempo hace. Allora, arte, ti trovo tra le pieghe di un ricamo, nei petali di un fiore a primavera, nei disegni, scusa, nei disegni innocenti di un bambino, nella pietra scolpita di figura, nei templi di Roccati di un passato che testimonia civilità perdute e nelle intense tele dei pittori, dove ti scioglie in luci ed in colori, suggerendo pensieri e riflessioni quale voci di messaggi nuovi, arte, eterno affiliato di un'unica bellezza che avvolge il mondo di magico splendore. Grazie.